Esto es lo que hace Rosalia durante la cuarentena Hace unos días Rosalia dio a conocer su nuevo look Que a parecer ha sido de agrado a todos sus fans Aunque la cantante estrenó un tema que escribió No se sabía mucho acerca de lo que ha estado haciendo durante la cuarentena Sin embargo, en diversos videos, algunos de TikTok Rosalia ha posado muy sexy para la cámara A veces aburrida, otra triste y otra muy divertida Realizando varias actividades como cepillarse los dientes Acariciar a su mascota, leer o jugar con un balón de fútbol Todo ello usando el sexy atuendo Con lo que ha aparecido anteriormente en fotos en YouTube El video lírico de Dolerme La canción que Rosalia escribió hace unos días durante la cuarentena Ya tiene más de 3 millones de vistas La cantante declaró que el tema es infiel a la emoción que sentía En este momento de separación ¿Qué opinas sobre esto? Deja tu comentario en la caja de comentarios Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para que te mantengas informado Si te gustó este video, dale like y activa la campanita No sabe lo que esperas 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 Lo que esperas